Música Vengan las alegrías, rodeadas de desastres, vengan nuevas conquistas y algunas soledades Traerán cada reto sus miedos, nuevos abismos Vendrán buenas noticias, verás como a nuestro va, vendrán algunas luces proyectándonos en la sombra Traerán cada mérito, vértigos, nuevos abismos De allí seremos más fuertes, dejándonos llevar De allí seremos más fuertes, dejándonos mojar Para conservar la iría de la transacción, cualquier día en el fracaso Somos de lluvia, somos de sol Somos de lluvia, somos de sol Música 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 Música